pescados y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien, el 19 de cada mes, comemos pescado Amigos de Luz del Alba, hoy les cuento, les traemos una preparación muy simple y una confusión para muchos pescadores y muchas personas que se creen que la cococha es el cachete del abadejo o la merluza y así viceversa y para no generar confusiones, que mejor que acá la representación en vivo y en directo de las merluzas, el abadejo y vamos a hacer la cococha y el cachete de abadejo, bueno les cuento que acá tengo unas merluzas enteras muy frescas, super, super fresquitas, fijate los ojitos como están, hermoso, tiene unos dientes, terrible y les voy a contar donde está situada la cococha de la merluza, que es debajo de la boca de la merluza, es esto acá que parecen dos piernitas si se llega a visualizar y esto se corta con un cuchillo bien filoso para arriba, ahí se desprende, pasa el cuchillo, se desprende, se toma de la pielcita, ahí a ver si se ve, ahí una vez que desprendimos con la ayuda del cuchillo vamos quitando la carnecita esta que es mínimo lo que tiene de carne, pero como tiene una grasita que es muy especial le da un sabor que es único y acá vamos a agarrar esta otra que ya la tenemos marcadita también para quitarla también rápido, ahí la levantamos, ahí está, esto es la famosa cococha de merluza, a diferencia de que muchas personas creen, bueno con la cococha de la merluza se hace un pil pil que es algo pero realmente único y el cachete de abadejo es otra cosa, muchos le venden el cachete de abadejo por cococha y no tiene nada que ver una cosa con la otra, esto es el famoso cachete cachete de abadejo, ahí uno por un lado, vamos con el otro, el cachete de abadejo es sabrosísimo ahí vamos contorneando, es un círculo que vamos formando, estos son chiquititos porque son abadejos chicos, muchas veces vas a ver cachetes enormes porque son de abadejos enormes se le quita la piel, mira así de esta forma, se pellizca, se va levantando y se retira entonces, a ver si se entiende, acá tenemos la cococha de la merluza y el famoso cachete de abadejo, son dos cosas completamente diferentes, las dos son riquísimas y te invito a que las pruebes y lo hagas en familia, nos vemos con más Luz del Alba y Pescando Sabores, si quieres ver esta receta y todas las promociones de cañas y todas las ofertas, no te olvides, programa Luz del Alba o Pescando Sabores Vicente Mellino Pescados y Mariscos Argentinos, sabores que te hacen bien, el 19 de cada mes, comemos pescado Chau!